Bienvenidos a CinePR vs Mac, el podcast donde hablamos sin libretos, sin escrúpulos y sin tapujos de las películas, series y temas relacionados al cine que me interesan hablar. Como pueden leer en el título o ver en el thumbnail, hoy vamos a estar hablando de Roadhouse. Ya que yo no había visto la película del 89 protagonizada por Patrick Swayze, ya que salió el remake con Jake Gyllenhaal dirigido por Doug Liman, dije, vamos a verlas. Y yo no sé por qué, pero cuando sale un remake de algo que yo no he visto la original, yo siempre prefiero ver el remake primero, y eso fue lo que hice. Vi la versión de Jake Gyllenhaal con Conor McGregor, y luego vi la versión de Patrick Swayze. Y ambas me gustaron, tengo que ser honesto. Son películas de no, la del 89, que no le estoy diciendo la original como tal, porque hay películas en el 40, en el 30 y en el 20 que se llaman Roadhouse, aunque la más cercana a la trama es la del 49, 48, perdóname, en el 48, es la más cercana a la trama, pero incluso esa película, el personaje principal es una mujer como tal, pero tiene elementos en comunes, además del nombre. Así que no tendría que verla para decir que la del 89 no es un remake de esa, pero entiendo que no. Y voy a empezar hablando de la más nueva. Obviamente como la vi sin haber visto la original, pues la estoy valorando por lo que es, y no por el filme de culto de más de 30 años, que es la original, de hecho 35 años. Que eso tiene un peso bien brutal en tanto la nostalgia, la gente que la ha visto muchas veces, obviamente va a preferir esa que este remake. Al yo no tener esa experiencia, pues hace que de cierta forma mi apreciación por el filme sea uno más puro, o al menos no con ningún tipo de bias, pero siempre hay bias, porque yo adoro a Jake Gyllenhaal, a mí me encanta, yo he visto hasta Bubble Boy, para que tengan una idea de Jake Gyllenhaal, simplemente porque es Jake Gyllenhaal, obviamente. Y Bubble Boy yo creo que salió el mismo año que él hizo Donnie Darko, lo cual es una locura. Pero volviendo al remake, en esta pues toma un ángulo más de USC, en donde él es un luchador de USC, que no sabemos por qué ella no está luchando, y básicamente tiene una especie de esquema en donde va a bares donde hacen peleas clandestinas, y con solamente aparecer, la gente dice, no, no voy a pelear con él. Entonces vemos ese aspecto, y ahí sale Post Malone, en la primera escena, luego un tipo la apuñala, y nos damos cuenta que él está acostumbrado a que esto pase, por lo cual tiene un botiquín siempre consigo en su carro. Esta es esta muchacha que le ofrece trabajo en su bar, que se llama The Roadhouse, y pues básicamente ahí establecemos el setting, que en la Florida, básicamente llegaron a lugares en guaguas públicas, en transporte público, lo cual es diferente a la versión de Patrick Swayze, que él tiene su propio carro, el cual tiene su carro, pero cuando llega a los lugares se compra un carro usado, porque él sabe que se lo van a destruir. Hay ciertas cosas que me gustaron mucho, siento que sobrestiende su bienvenida, siento que hay momentos en donde se siente muy point break-ish, o too fast, too furious-ish, en donde parte del acto final es en un yate, y con persecuciones con yate, y acción que no es cuerpo a cuerpo, porque no, artes marciales, o la física. Y pues para mí ese aspecto no funcionó, pero tras ver la original, pues puedo apreciarla incluso más, todos los aspectos que trabajaron en esta película, que la original no trabajó, así como los que no trabajaron tanto, que la original sí trabajó. Por ejemplo, la cultura de bouncers en la original está mejor trabajada. Cuando diga la original me refiero a la del 89 de Patrick Swayze. Y con todo y con eso, yo pienso que en la original se pudieron reclinar un poco más de ese ángulo, porque lo vemos, pero no es como que un estudio de personajes, en donde vemos este mundo como tal, pero sí es un aspecto cool de la película. La otra cosa que me gustó de la original, que no se siente tanto en esta, es que vemos la transformación de El Roadhouse de la original, que es de Double Dodge, y como empieza con gente de mala muerte, con la banda con una verja, y cuando ya la película está en su acto final, pues ya no está la verja, porque ya no necesitan los músicos esa protección. En el remake nunca se ve ese aspecto. Y pues tiene una toma cool al final, en la última pelea con el McGregor en el bar, que hay una toma detrás de la verja, y pues como que es una referencia al octágono de USC. Sí, y está cool, no me malinterpreten, pero aprecio el trabajo y desarrollo que pone la original en ese aspecto. Algo que me gusta más de este remake que la original, es que desde el saque, uno sabe que Dalton tiene un lado oscuro, o al menos un secreto. Y creo que como personaje, él está mejor desarrollado que el de Patrick Swayze, pero no niego que la del 89, desde el saque, tiene ese carisma de finales de los 80 y principios de los 90, tiene ese algo que en menos de 5 minutos viéndola, tú sabes que está destinada a convertirse en una película de culto. Y la nueva captura en momentos, ese entretenimiento, y ese carisma de los 80, pero ojalá se convierta también en una película de culto, pero pienso que va a terminar enterrada en el resto del contenido de las diferentes plataformas de streaming services, lo cual es una pena, porque se nota el esfuerzo que hicieron en esta película. Jake Gyllenhaal se ve espectacular, como este personaje. Creo que el humor y los elementos que cambiaron son efectivos, el escenario es diferente, más exótico, el elemento de la tranquilidad de él como personaje, pues no está esta icónica línea, esta icónica parte de los diálogos de la original, donde él dice, quiero que seas nice, no importa si te dice, si se caga en tu madre, quiero que seas nice, si lo que sea, quiero que seas nice, hasta que deje de ser nice. Y cuando le pregunta, ¿pero cuándo voy a dejar de ser nice? Y él le dice, cuando yo lo diga. Ese aspecto no está en esta película, pero lo vemos que lo demuestra. So, entiendo, 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 pero como quiere salir en esta web, cabrona. Me hubiera gustado ver más del aspecto de los bouncers, me hubiera gustado ver más de ese aspecto, de la tranquilidad que él tiene, enseñándosela a las personas que están, ¿verdad? En el barras, que son los bouncers, que son más que dos en esta ocasión, en la original son como cinco. Algo que siempre me estuvo raro, fue que no lo mataran, porque el tipo va caminando de lugar en lugar, y todos los lugares están cerca de él, para que él pueda ir caminando, pero es tío. Si esta película se pudo haber acabado, súper fácil. Y si lo intentan asesinar, chocándolo, con una guagua, en una escena que utiliza bien, ¿verdad? El CGI, a mí me gustó. Y las peleas están bien, la primera pelea, que es básicamente la de las galletas, en la madre, cómo él le dice como, ah, si te hago esto, te voy a romper esto. Pues, para mí, eso también me gustó. Hay cosas que me gustaron más, de esta que de la original. Hay cosas que me gustaron más de la original, que esta, por ejemplo, el ángulo amoroso, yo creo que el de la original, a pesar de que el personaje, lo introducen mucho más tarde, el de la enfermera, para mí está mejor. O sea, es más gráfica, en ese aspecto, aunque su violencia no es tanta, pero, la original de momento, Dalton, como que lo mencionan, como que, ah, una vez mató a un tipo, y es algo que mencionan, pero tú no ves, que el personaje se transforma, hasta que hace click. Ya en ese último acto, es que lo vemos transformándose, entrenando, sudando, molesto, es como que, ya, le sacaron el monstruo, y de ahí en adelante, pues, casi se convierte en un asesino. Bueno, fue en defensa propia, ¿verdad? Pero, está cool, y en esta versión nueva, es más, algo que se siente, que está presente, dentro del personaje, si están escuchando esos pasitos, es mi perro, Floppy, que se siente ese conflicto, constantemente en la película, y que se siente, que lo vamos a ver. El remake lo hizo bien, y de momento, entra, Conor McGregor, y a mí me gustó, como utilizaron a Conor McGregor, y mucha gente dice, ah, es Conor McGregor, haciendo Conor McGregor, sí, pero no, porque, es una versión amplificada, o en cocaína, maybe, de Conor McGregor, es una versión, es una versión más caricaturesca, y definitivamente, Conor McGregor, sí, es, como peleador, loud, es caricaturesco, y sí, tiene obviamente, ademanes, como camina, igual que camina Conor McGregor, pero, yo creo que, Doug Liman, hizo un gran trabajo, en traerlo a él, y utilizarlo, en base a, sus habilidades, o faltas de habilidades, utilizar su persona, como este personaje, y para mí, funciona, él es más memorable, que el personaje, de la versión, de la original, por ejemplo, la pelea final, para mí, está en la madre, las dos peleas de ellos, de Conor y, y Jake Gyllenhaal, están en la madre, hay gente que se queja, por el uso de, si ya hay las peleas, específicamente, en transiciones, a mí no me molestó mucho, a lo mejor, si la vuelvo a ver, me molesta, pero, en este first viewing, no me molesto mucho, así que no tengo mucho, que decir al respecto, hacen versión del personaje, que vendría siendo el personaje, de Sam Elliot, al principio de la película, me hubiera gustado, que se integrara a eso, pero entiendo, por qué no lo integraron, una de las cosas, que me pareció rara, de remake, es que, deja la posibilidad abierta, para una secuela, especialmente, con esa escena post crédito, en donde, spoiler alert, Roadhouse 2024, tiene una escena post crédito, en donde vemos, al personaje de Conor McGregor, escapar del hospital, está esa posibilidad abierta, también sabemos que, verdad, el padre del chamaco, que fue el que, estaba haciendo todo esto, no aparece en la película, como tal, se menciona que está en la cárcel, que, podríamos, verlo como, un sustituto, del que era, Bartender, de la original, que era el sobrino, del villano principal, nada, quise hablarles, de estas dos películas, porque, ambas me gustaron, en Letterboxd, le di a ambas, la misma clasificación, tres estrellas, creo que la original, es más fácil de ver, por más campy, cheesy, y todo lo que sea, es, una película, que para mí, se me hace fácil de ver, mientras que la de Jake Gyllenhaal, después de la primera mitad, fue como que, avanza, avanza, todo este aspecto, de que, lo llevan a donde el sheriff, entonces, la hija del sheriff, es de la que él está, enamorado, y entonces, la secuestran a ella, para mí, pues, no funcionó mucho, esa parte, para mí no funcionó, siento que se sintió, artificial, la atención, que trataron de crear, y, pues, aunque está bien escrito, porque todos los elementos, que convergen, en ese acto final, son presentados, desde el principio, algo que pasa de la nada, a mí no me convenció mucho, de la misma forma, que no me convenció mucho, que Darton, no matara, al villano, en la primera, pero, hay una poesía, en donde, la misma gente del pueblo, que lo mata, porque en esta película, de los 80, todos son asesinos, a sangre fría, o sea, lo llenan de plomo, al villano, pero, es campi, es más graciosa, no se toma en serio, a sí misma, yo creo que, Roadhouse 2034, tampoco se toma, demasiado en serio, a sí misma, definitivamente, pero, maybe, fue en ejecución, pero el libreto, yo estoy seguro, que no se tomara, en serio a sí misma, no sé, no sé, déjame saber, qué tú opinas, de Roadhouse 2024, y si has visto, la original, como la mayoría del mundo, también déjame saber, qué opinas de la original, pero, esa es solamente mi opinión, ahora, déjame saber la tuya, en la sección de comentarios, déjame darle una nota, a ambas películas, yo le voy a dar, a Roadhouse 2024, una C, y a Roadhouse 1989, una C+, ahora sí, si te gustó este podcast, dale like, compártelo, el próximo episodio, probablemente va a ser dedicado, a Kung Fu Panda, la trilogía original, ya que, ese iba a ser este episodio, y después vi Roadhouse, y dije, ah, vamos a dedicárselo a Roadhouse, así que, este fue Mac, de CinePR, y será, hasta la próxima, chau,